Hey you, motherfuckers Hemos venido a esto, ¿no? Pues vamos allá No, 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 no Voy de puta madre No, no Joder Que no Que no Me acabo de ver Ya está, me quedé sin el Ichi de eso Muy bien, fenomenal No, 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 no Cómo es que no ¡Gracias! Vamos a replantearnos el plan ¡Gracias! ¡Huaul! ¡Gracias! ¡Hueraul! ¡Hueraul! Ah, 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 ah. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Bueno. Todo es probar. Joder. Más al tiempo no podía haber sido. No. 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 Parálisis mental. Hija de puta. No. 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 de la agüita esa no hombre no 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 qué asco qué injusticia toma hija de puta me lanzo a cubrir joder voy a intentar no 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 qué poco me ha faltado me cago en dios y me he gastado todas las putas bombas bien no 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 ¡Suscríbete! Hay que subir el pajarín Joder, que lamentable No me voy ni a curar Vale ¡Suscríbete! Obviamente, lanzando un espadazo al aire ahí En fin ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ya la desesperé y todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Equítame esa mierda la máscara! ¡Suscríbete! ¡Joder, ya entrada con menos vida! ¡A ver! ¡Beeeén! ¡Suscríbete! ¿Pero te quieres curar? ¡Gilipollas! ¡Madre dios! ¡Me están acabando los erixiles! ¡Suscríbete! Y el otro sigue viendo que hay piedras. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Muy bien! Pero si le activado Qué paraxas con mi vida Si sea este, no sé No sé, no sé No sé, no sé Así haces, 31 50, 80 80 107 Tiene que haber un sitio que me lo sume todo 107 107 dicho 147 150 180 Iguales sumo mal y son 179 Me quedan 10 félix irés lo que lo mismo de tantos intentos o dos intentos y medio me he conseguido bolitas sin darme cuenta bueno a ver genial bien hasta luego madre mía la puta merda esta no 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 Cúrate, cúrate Bueno, pues nada Un abrazo